Bueno cariños suscriptores, hoy estamos en el siguiente video, suscríbete, dale like, esperamos te guste. Hoy venimos aquí con los niños de las cruces, con Tono y Silvia, y si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 4159-2705 y el área el 502. Como están cariños suscriptores, yo soy Ronnie, pero más conocido como Piedrito, ya estamos aquí en las cruces con mis dos primas, Ashley y Allison, Danny y Mariana, pero más conocido como El Soldado. Y venimos, estamos felices porque una suscriptora les mandó para comprarle unos pabellones a los niños de las cruces para que los anjujos no les piquen y no les den alguna enfermedad. Entonces a entregarlos venimos, buenas tardes mis queridos suscriptores, que Dios me los bendiga a todos en general y que vivan todos nuestros suscriptores, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan los niños de las cruces, que vivan, que viva Dios, que viva, que viva nuestra abuelita querida, que viva, que viva los huirachispudas, que viva. Acompáñennos, vamos a dejaros los pabellones a los niños. ¡Viva! 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 ¡Vicente! ¡Que viva la Icenta! No vi de Dios, no vi de Dios. Ay, estás triste porque no vino Jürgen. Sí. Ah, mi madre linda. ¡Que viva la Icenta! ¡Que viva! Ahorita estaba haciendo el otro oficio, por eso no vino, pero te va a venir a ver, a dejarles algo, ¿viste? Sí, muchachita. ¿Y tus hermanitos? Ahí están. ¿Qué tal Silvia? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Permiso? ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Guapa! ¿Estás listo? ¿Te cortaron el pelo? ¡Qué bonito! ¡Buenas tardes! ¡Y vos, Chichito! ¡Qué tal está! ¡Mucho! ¡Mucho tan precioso! También él nos hace el saludo, mi niño. ¡Qué chulo está, mi precioso! ¡Ay! Siempre digo que te voy a traer con mi hija y señorita, mi muchachito. ¡Mucho tan lindo que estás! ¡Precioso! ¡Mucho tan bonito! ¡Precioso! ¡Uno dormille! ¡Cierto! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Ah bueno! ¡Con permiso! esto se lo das a tu papá una galletita de extranjera una para tu papá eso es para usted y uno para usted a ver si adivinas que te trajimos y adivinas vamos a ver es para que los discos no se metan cabellón 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 porque vos lo querías mucho te gustan los querés ver muy seria ahí fui yo me voy a ver me voy a ver ¡Papá! 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 ¡Lo bueno que vino! ¡Ya le trajimos un saludo! ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¿Ven por aquí? ¡Papá! 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 Fue feliz, fue por tu gente. ¿Y yo te haría ido a usted? Ah, ya veo, gracias, ya se me puse, ya se me puse, ya se me puse con los cuatro de mi familia. Ah, sí, sí, ajá. Ellos son angelitos que Dios les dio. Sí, es cierto, ajá, sí, es cierto, ajá. Y gracias por que se los cuidan. Sí, es cierto, ajá. Y usted se preocupa mucho en ellos. Sí, es cierto, ajá, sí, es cierto. Entonces hay que seguir los cuidando mucho. Sí, es cierto, ajá, sí. Ajá, después me dijeron, pues, eh, me decía, eh, me decía, eh, me decía que tenía que comer papas, entonces, después, eso, entonces, después, 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 yo voy a, voy a comprar, bueno, después, después, me viene a, me viene a hacer porno, y todo, y ven, bueno. Sí. Ajá, gracias, yo sí, vine, sí, 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 sí. Ay, papá, pibbi, papá. Sí, papá, pibbi, papá. ¡Pibbi, papá, pibbi! ¿Querés le dices a tu papá Vicente? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué子供idiore, que qué? ¿Sí? ¿Comoplistas a mi papá이면? Sí, mam hands, sí. No voy aern Que me ganan ni l Bunny miss! ¿Me ganan ni el Bunny. gepinientes de asi Catalunya si Patrícia 국민 Tan chulas mi muchach tariça Sí, ajá ¡Se van felices! Aquí voy a ir a la casa y灌세 Lúlp dávegulos7 Que man del Yuri con café en la casa ¿Se fueron felices? Sí, se fueron felices. Ya se la dio a nosotros. Ya se la dio a nosotros. Quieren mucho a Yuri. Sí, es cierto. Un cariño sincero. Sí, es cierto. ¿Qué le dio a Yuri? ¿Qué le dio a Yuri? ¿Quién sabe quién le dio a Yuri? ¿Quién sabe quién le dio? ¿Quién sabe quién le dio? ¿Quién sabe quién le dio a Yuri? ¿Quién sabe quién le dio a Yuri? ¿Quién sabe quién le dio a Yuri? Que tiene luz. Una cosa que tiene luz. ¿Quién sabe qué le dio a Yuri? No, no, no. No, no. ¿De grasa a Dios para estar calentada? ¿Porque está enferma? yo está muy peligrosa y ahora no te vas a buscar se pone feliz si se pone feliz si se pone feliz para el sal ese buchillo 20 me costó para hacer las cosas ¡Mam! ¡I can't! ¡Dejen! ¡Yon! ¡Señor por la noche! ¡O oyen y un seguito! ¡Ello! ¡Uw! ¡¿de hecho?! ¡Vve a chivo! Este ponio que te quedaste. El dió,erte, mi dió,erte... Teco, teco, vean... Teco Tiio, vení. Teco 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 Opa Teco Teca Ya que está usted ahorita presente, fíjese que venimos a visitarlos porque una suscriptora que ahorita mi muchachito lindo les va a decir lo que ella dice. Porque ella no quiso ver nombres ni pseudónimos, pero le dio unas palabras para que se las diga a ustedes, ¿verdad? Y gracias a Dios que está usted. Acercate manita, te van a decir algo aquí. Bueno María y Vicenta, Tony y Silvia y Don Cristiano. Véganse para acá Silvia, vení, vení Donito. Dice una suscriptora. ¡Gracias!